Música Una delegación de profesores provenientes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Perú con quienes tenemos un convenio marco de cooperación. Ellos vienen, una delegación de 28 docentes, a realizar una pasantía en gestión de la investigación. Este evento coincidió con el evento de integridad científica que realiza el CIO, en el cual los profesores también se integraron. Se está haciendo en realidad esta pasantía en mérito de la internacionalización y que va a servir especialmente en el campo de la investigación para innovar en nuestra facultad. Esto es muy importante como parte de este evento, debatir los criterios institucionales acerca de la integridad científica. Esperamos que el resultado de cada mesa nos ayude a construir los referentes que como comité de ética debemos proponer a los grupos de investigación para cumplir con mayor rigor académico los aspectos éticos que demanda cada una de las fases de producción del conocimiento. Nosotros estamos interesados en esta pasantía, pues se trata de la gestión de la investigación. Cómo innovar nuestro proceso de investigación en nuestra universidad a través de la experiencia colombiana. Tenemos un muy buen concepto del grupo de investigadores que ustedes manejan, fundamentalmente en todas las áreas y vinculadas especialmente a las investigaciones de tipo cualitativo. Y creo que esta gran iniciativa de empezar todo un certamen de discusión, de debate, en cuanto se reviere a la ética en la investigación, es una cosa bastante novedosa para nosotros porque aún todavía allá no hemos empezado este tipo de discusiones. Sabemos que han avanzado en el desarrollo de un trabajo que seguramente es el inicio de un trabajo conjunto por muchas áreas de la educación y seguramente en áreas disciplinares. Nos gustaría hacer un intercambio, tanto con nuestros alumnos y los docentes para poder tener experiencias en lo que es software educativo, ambientes de aprendizaje educativos y pues desarrollar tecnologías como igual que lo están haciendo ustedes, nosotros también estamos haciendo lo mismo en Perú con robótica educativa. Y esperamos que de esta estancia podamos fortalecer otros lazos de cooperación, por ejemplo en investigación o en movilidad docente y estudiantil. Los estaremos esperando para que también ustedes conozcan nuestra realidad y continuar con esta interacción, como vuelvo a decir, tiene que ser un puente para unirnos y continuar con el crecimiento seguramente recíproco. ¡Gracias!